Compadre Chihuahua, ya que también hay mujeres, conmigo van a acabar. Dice, oh, viene bien, viene bien, viene bien, caminando sin parar, como un hombre de mente, como un marco a la deriva, que no tiene donde llegar. Hundido en su despecho, una gitana le contó, que por la mujer que usted llora, que hace tiempo lo olvidó. Le siguió leyendo las cartas, hasta el punto de decir, que la dueña de su pena, le gusta la vida fácil. Le respondió que él no creía, porque no tenía que ver, que le diera la dirección, para poderse convencer. Para la patrona de moda, H. Vaya, cantado y verde. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Quién es mi? 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 K. Vaya, cantado y verde. Que si la regla de tu contrato era verde en su cuerpo Entonces ella le contestó con una mirada nerviosa Que ella allí solo trabajaba y era Mario brillando copa De sus ojos salieron lágrimas y una miradita nerviosa Que ella allí solo trabajaba y era Mario brillando copa ¡Luchito! ¡Toma, toca, 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 toca Ven, 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 dice Tengo al tango, esta es tu Ese era el trabajo de tu contrato Pensaste como vos era yo Que me iba a comer el seco Mírale la boca bien coloreada Y esa cara pintoreanteada Y una alícrita bien pegada Que en todas las frutas se mataba ¡Díselo! ¡Pica, pica, 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 pica! Tengo al tango, esta es tu Ese era el trabajo de tu contrato Pensaste como vos era yo Que me iba a comer el seco Mírale la boca bien coloreada Y esa cara pintoreanteada Y una alícrita bien pegada Que en todas las frutas se marcaba ¡Díselo! 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 De sus ojos salieron lágrimas Y entonces le preguntó Que si la regla de tu contrato Era verle su cuerpo Y entonces ella le contentó Como una mirada nerviosa Que ella allí solo trabajaba Que era Mario brillando copa Que era Mario brillando copa ¡Díselo! 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 ¡Díselo!